Hola, ¿qué tal? Les saluda Dulce Mascareño para informarles que el tranvía moderno Sandlink llegará muy pronto. Ya falta poco para que veamos los vehículos a prueba, así es que por eso todos debemos de mantenernos seguros en la ruta del tranvía moderno. Portland, Oregon ya tiene un tranvía moderno y es todo un éxito. Es un medio de transporte que beneficia el medio ambiente, además de crear nuevos trabajos y negocios. El tranvía moderno de Portland es una manera segura y confiable de transportarse y lo es también para quienes transitan por la ruta del tranvía. Si usted es un ciclista, automovilista o peatón, le diremos cómo mantenerse seguro en la ruta del tranvía moderno. Iniciemos con unos consejos para los ciclistas. Aquí le presentamos unos consejos muy importantes para los ciclistas. Para ayudar a los ciclistas a mantenerse seguros, busque los señalamientos en el pavimento a lo largo de la ruta. Las señales de color verde en el pavimento, los dibujos marcados, los puntos blancos y las cajas verdes o recuadros. Las cajas o recuadros para bicicletas permiten que los ciclistas se posicionen en frente de los vehículos en las intersecciones, ya sea que van a dar vuelta a la izquierda, derecha o continuar hacia adelante. Al usar las cajas o recuadros, permite que los ciclistas sean más visibles. La caja o recuadro para bicicletas también ayuda a dar la vuelta de una manera más segura, para cruzar los rieles o la calle. Los ciclistas tienen dos opciones para dar vuelta a la izquierda, vehículo a la izquierda y vuelta a la izquierda en dos pasos. Cuando hace el vuelta a la izquierda en dos pasos, el ciclista llega del carril para bicicletas hacia la caja o recuadro para bicicletas y se dirige al lado más lejano de la intersección. Con una vuelta, él se dirige hacia su dirección, pausa y luego se mueve con la siguiente fase del señalamiento de tráfico, cruzando los rieles de una manera segura, lo más cerca posible en ángulo derecho. Para dar una vuelta a la izquierda, el ciclista se acerca a la intersección, verifica que no haya carros, marca y luego cruza sobre los rieles lo más cerca posible del ángulo derecho, cediendo el paso al tráfico y obedeciendo las leyes de tránsito y los señalamientos. Otros señalamientos designados para guiar a los ciclistas son los puntos blancos y los señalamientos verdes marcados en el pavimento. Los dibujos o siluetas marcadas en el pavimento tienen dos beneficios. Ayuda a los ciclistas a posicionarse en el carril de manera segura y alertan a los automovilistas sobre la presencia de ciclistas en el mismo carril. Recuerden, los dibujos o siluetas marcadas indican que el carril se comparte. No significa que el carril es solo para uso de los ciclistas. Los ciclistas que transitan entre el tráfico y vehículos estacionados a lo largo de la ruta deben de tener precaución con la zona conocida como la zona de la puerta. La zona de la puerta es creada cuando el conductor de un vehículo estacionado abre la puerta hacia la calle. Los rieles del tranvía moderno pueden ser un reto al momento de transitar paralelamente al tranvía y cuando se cruza con ruedas, ya sea bicicleta, silla de ruedas, motocicletas y patinetas. Las llantas de enfrente se pueden resbalar con los rieles y las llantas pueden caer en los rieles. Esas son situaciones comunes que se pueden presentar al momento de andar en bicicleta en la ruta del tranvía. Cuando dé la vuelta es natural inclinarse hacia la curva, pero eso significa menos estabilidad en la calle, justo cuando más se necesita para cruzar los rieles. Trate de cruzar los rieles lo más derecho posible, perpendicular a los rieles. Al andar por la ruta en un ángulo de 60 o 90 grados, puede causar que las llantas caigan en los rieles. Mantenga en mente que cerca de algunos saltos del tranvía y en algunas intersecciones, los rieles se mueven al acercarse a la curva, haciendo la curva más estrecha o reducida, lo que puede provocar un incidente que se puede evitar. Cualquier tambaleo puede causar problemas serios. Algunas veces es mejor tomar una ruta alterna. Vamos a repasar lo que hemos aprendido. Evite la zona de la puerta. Posiciónese en una distancia preventiva entre los rieles y los carros estacionados. Controle su velocidad. Use las cajas o recuadros verdes. Los ciclistas tienen dos opciones para dar vuelta a la izquierda. Cruce los rieles lo más cercano posible hacia el ángulo derecho. Peatones, estén atentos. El tranvía moderno Sunlink es eléctrico y se mueve de manera silenciosa. Ya sea caminando o paseando en bicicleta, ponga mucha atención en sus alrededores. Aquí le tenemos más consejos de seguridad para todos los peatones que utilizarán la ruta del tranvía moderno. Tenga mucho cuidado cuando camine sobre los rieles para evitar resbalones o que se atoren los tacones, bastones o cualquier cosa que tenga llantas. Los saltos del tranvía están ubicados en el medio de la calle y al lado de la calle. Eso significa que usted puede cruzar la calle para subirse en los saltos usando las nuevas áreas designadas para cruzar. Use solamente las áreas designadas para cruzar. Si hay un señalamiento para cruzar, obedézcalo. Por favor, voltee hacia ambos lados antes de cruzar la calle y mantenga a sus niños cerca de usted. Además de todos estos consejos, ponga mucha atención. Los nuevos altos señalamientos y los vehículos del tranvía moderno pueden afectar la visibilidad de los peatones. Es por eso que es muy importante seguir las leyes de tránsito y cruzar solamente por el área designada. Repasemos. Pise sobre las vías de concreto. Use las áreas designadas para cruzar. Si hay un señalamiento para cruzar, obedézcalo. Vea hacia ambos lados antes de cruzar. Mantenga a los niños cerca. Muy pronto los automovilistas estarán compartiendo los carriles con los vehículos del tranvía moderno Sandlink. Los operadores del tranvía deben de obedecer las mismas leyes de tránsito y límites de velocidad que los automovilistas. Manténgase alerta y enfocado al manejar. Todos los que transitan por la ruta del tranvía moderno deben de estar atento a todos los cambios y sobre todo al compartirlo con los demás. Debido al espacio en la calle y por seguridad, puede ser que tenga que manejar sobre los rieles del tranvía. Las llantas de los carros pueden causar que se sienta como que el carro se resbala o se mueve, pero no se preocupe. Los rieles del tranvía no tienen electricidad. Sin embargo, los cables que se encuentran arriba tienen 750 voltios. Las cajas o recuadros verdes para las bicicletas que están marcadas en el pavimento indica que es una área para los ciclistas. No se detenga sobre las cajas o recuadros verdes. Déjelos para el uso de los ciclistas. Normalmente, si la intersección tiene un recuadro verde para bicicletas, los automovilistas no podrán dar vuelta a la derecha cuando el semáforo esté en rojo. Busque los señalamientos para que lo dirijan. Recuerde, los ciclistas que están en el recuadro verde tienen la preferencia en la intersección y después siguen los automovilistas. Cuando se estacione a lo largo de la ruta, espere y vea por los espejos para asegurarse si vienen ciclistas, automovilistas y el tranvía. Salga de su carro con precaución. Repasemos lo que hemos aprendido. Es seguro manejar sobre los rieles del tranvía. No haga alto sobre las cajas o recuadros verdes designados para los ciclistas. Tenga precaución cuando dé vuelta a la derecha cuando el semáforo está en rojo. No rebase al tranvía moderno cuando el tranvía haga alto. Cuando se estacione en la calle a lo largo de la ruta del tranvía, estaciones eficientemente. Espere y vea por sus espejos antes de salir y abra la puerta con precaución. Con un poco de cuidado y atención podemos hacer que la ruta del tranvía moderno sea un recorrido seguro y digno de disfrutarse con todos los beneficios que trae a la ciudad. Para más información sobre el tranvía moderno, visite www.sunlinkstreetcar.com, manténgase seguro en la ruta del tranvía moderno y prepárese para el recorrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!